Música Música Me despide el aguardiente, no esperarme con licor, no esperarme con licor Me despide el aguardiente, dijo que el aguardiente, porque es el emborrachador Es el emborrachador, presidente y también el gobernador Que reque, que reque, que reque, que reque Música 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 Que reque, que reque, que reque, que reque Música